¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Vamos para el día? ¿Vamos para el día? ¿Vamos para el día? ¿Dónde está contigo? ¿Dónde tú buscamos? ¿Cómo lo escupo? ¿Dónde está contigo? ¿Dónde está contigo? Tú tienes una pistola, pero no disparas Ella nos dijo, no echas loco para atrás Entonces tiraremos la de locos malos La de locos malos Espera Veo que estoy haciendo lo que quieras Hete apretado con interés de disquera Facebook y yo lo escupito Te creí que es muy fácil de no recipes Si sabemos que estoy ordenando mi viejero Nosotros os pusimos abajo en eso NOCHE El tiempo que te crees que es muy fácil de regalar Si sabemos que tú no llegas a mi pepe Nosotros somos los chévere, somos los chévere Cuando me ven de frente yo me disimparo Cuando me ven de frente yo me disimparo Cuando me ven de frente yo me disimparo No, no No, no 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 Dime un beso Se sabe lo que te pide Que te quiten lo que te pide Que eso sí te siento un paro Suena la rima porque es para que te pide La rima y te saca un paro Muy bien, y si no Vamos 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 ¡Vamos! Cuatro, 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 cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gacías! ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¿Vale? vamos a quedar van a quemar esa esa es una niña yo vamos ¿estás que me gustan? y ahora lo echó ¿estás que les peda? ¿estás que les peda? ¿estás que les peda? Súpera 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 ¡Gracias!